Y en efecto, ya están haciendo las coordinaciones con los dirigentes de ese asentamiento humano, Libertad de Paranapura, para que la municipalidad pueda apoyar en sus requerimientos que ellos tengan bien. Hay la buena voluntad de apoyarlos. Efectivamente, ya van a hacer las conversaciones con el alcalde, con las demás gerencias, para tratar de apoyar en lo posible en todo lo que ellos tienen como propuesta. ¿Qué pedidos les han hecho como requerimientos, señor regidor? Ya, dentro de los pedidos están contemplados, por ejemplo, el tipo de sonido, escenario, luces, entre otros. Padrinar también a las ganadoras. Tengo entendido también que han pedido al alcalde para que apadrine a las chicas. Eso ya es decisión de él. En eso ya nosotros poco tenemos que ver. ¿Vamos viendo en estos últimos días que la municipalidad va auspiciando este tipo de eventos, de certamen? Hemos visto otros asentamientos humanos que también la municipalidad los ha apoyado en ese sentido. Sí, pues, es parte de la provincia, de la comuna, apoyar este tipo de eventos, toda vez que resaltan la belleza y también el turismo acá mismo en Yurimagos. Desde ya estas jovencitas al animarse a participar ya son ganadoras también, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque muchas veces siendo primeras en participar a veces son un poco tímidas, ¿no? Y entonces el entusiasmo que ellas tienen y ponen por su asentamiento humano, por su barrio, eso es importante, ¿no? Desde ya son ganadoras en este evento. Hoy nos encontramos a la orilla del río Paranapura. ¿Qué impresión al ver a esos jóvenes que han hecho ciertas poses, ¿no? Para poder el comercial salir por la televisión. Claro, bueno, aquí con las indicaciones del señor Juan Carlos, ¿no? Que es el coreógrafo. Que es prácticamente el coreógrafo. Ha venido, o hemos venido con las chicas y a un espacio muy bonito, que es este lugar, una playa muy hermosa, que tenemos acá en Yurimagos, que por su parte es bueno visitarlo. Gracias.